El gobernador Miguel Ángel Linares supervisó este jueves los trabajos para poner en operación el libramiento nororiente de Cardel. Acompañado por el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Reventería del Puerto, el mandatario resaltó la importancia de esta obra cuya inversión es de 185 millones de pesos que conectará a Veracruz con Jalapa con un ahorro de 20 minutos de tiempo y enlazará también al puerto con la zona norte del estado. A través no solo de este tramo carretero, de este tramo de libramiento de Cardel, sino particularmente con la autopista que ya se construye de las inmediaciones de Laguna Verde a Nautla, de Nautla a Papantla. Explicó que son varios los tramos carreteros y puentes que se encuentran inconclusos y en mal estado, los cuales esperan atender antes de diciembre de concretarse un acuerdo con la SCT. Se publicó la licitación para rehabilitar totalmente la carretera Jalapa-Banderilla-Mizantla con 40 kilómetros y que en los próximos días se va a publicar también la licitación para una obra muy importante, probablemente el tramo carretero que tenga más circulación en el estado, que es la Jalapa-Cuatepec. Recordó que con una inversión de mil millones de pesos se está concluyendo la Torre Pediátrica de Veracruz y el Hospital Regional. Además, se está modernizando el área pediátrica del Centro de Alta Especialidad en Jalapa y se construyen clínicas en varios municipios, entre ellos Soledad Atzompa. De igual modo, Yuna Linares resaltó que se trabaja en el programa de escuelas al 100 rehabilitando varios planteles en la entidad. Erika Trujillo, RTV Más Noticias.